El número 5 por San Juan aparece Argentino de Rosario en el Salaíto, el Ton Arriola, llevando una mascota con los colores de Rosario Central, también otros chicos que están ahí junto a los jugadores. Vamos a ir por las formaciones de los equipos, primero el local, está en el campo de juego el número 1, Muslera, el 2 para Ruiz, el 3, Catanio, el 4, Canesa, el 5, San Juan, el 6, Elebroni, el 7, Cejas, el 8, Arriola, el 9, García, el 10, González, el 11, Rubortón, el técnico Marcelo Estracia y el siguiente banco de suplentes, con el número 12 para Cerdá, el 13, Santiago Fernández, el número 14, Oliveira, el 15, Tibaldi, el 16, Ovelar, 17, Villagra, 18, Basualdo. La visita está en el campo de juego con el número 1, Volpe, el 2, López, el 3, Lambermond, el número 4, Estrelau, el 5, Mambrín, el 6, Molinas Ríos, el número 7, Mancini, el 8 para Cisneros, el 9, Lescano, el 10, Usu Ruzaga, el número 11, Cáceres Silva, el técnico Jorge Franzoni, el siguiente banco de relevos, con el 12, Cardoso, el 13 para González Pereira, 14, Lobos, 15, González, 16, Aielo, 17, Víctor López, 18, Meineke. En lo que respecta a las autoridades del encuentro, árbitro principal, Emir Michelón, primer árbitro asistente, Alejo Frega, segundo árbitro asistente, Gastón Teveles. Ahora sí, todo dispuesto para que se inicie este encuentro, frente a la pelota del Tom Arriola, junto con García, esperando la orden del árbitro. Ahora sí, ya está moviéndose la pelota, ya están jugando Argentino Rosario frente a Barraca Central. No podía, Arriola, rodaba bien, Usu Ruzaga, Lambermond que mete un pelotazo largo de pecho para Canesa, tocando con San Juan, San Juan atrás para que la tenga Rubí. Pelotazo largo, tiro libre, corresponde a Argentino González, que está frente a la pelota, se tiene fe, el remate potente, arras del piso, seguro el número uno para quedarse con la pelota. Pasaron 27 minutos, casi 28, para que Argentino tenga una posibilidad, si bien fue con pelota detenida, vemos nuevamente el remate de González, que fue arras del piso, potente, seguro el número uno visitante para quedarse con la pelota. Volpe, Cáceres Silva cabeceando hacia atrás, nuevamente recupera Cáceres Silva, pelotazo largo para que vaya Lescano, llega hasta el fondo de la cancha, había tres hombres de Argentino, uno alcanzó a desviarla, estuvo cerca Barraca Central, después del partido de Argentino frente a Barraca Central, estamos con el sorteo de la semana pasada, y luego se viene Marcelo Odino con Central Córdoba, Talleres de Remedio Escalada. Tiempo cumplido, la señal de fútbol, ascenso cuando se va, García, se va García, solo García, 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 ¡Gol! De Argentino, Alejandro García, sobre el final de la primera etapa, García, abre el marcador aquí en cancha del Salahito, uno para Argentino, cero para Barraca Central. Partió el pelotazo, claro, y como el viento, como el viento, jugaba una mala pasada, la pelota la robó García, dejó en el camino el número uno golpe, y él después la fue acompañando hasta que llegara un defensor que quiso cortar, quedó caído dentro del arco, uno para Argentino, cero para Barraca. Y el árbitro con muy criterio, porque hay un hombre que está lesionado, da por finalizado el primer tiempo, sobre el final entonces de la primera etapa, uno para Argentino, cero para Barraca Central, en un partido donde estuvo carente de situaciones en los arcos, donde, como decíamos, los arqueros no pasaron por muchas situaciones de apremio, llegó la pelota, el viento que ayudó esta vez a García, dejó en el camino al número uno golpe para poner... Gracias. 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 Gracias.